Esta tarde se reportó una explosión en una cocina económica ubicada en la calle Thomas Alva Edison de la colonia San Rafael, misma que terminó con la vida de una mujer. De acuerdo con los primeros informes se dio a conocer que el percance se originó por la explosión de una olla express. La víctima era cocinera y fue identificada como Sandra de 51 años de edad. Al momento de los hechos, la mujer se encontraba ejerciendo sus labores cuando la olla express explotó. Debido al impacto y la alta temperatura emitida del utensilio murió de inmediato. ¿Te puede interesar? Policías y manifestantes se enfrentan en la SCJN al cabo de unos minutos de que se originará el accidente. Los vecinos dieron anuncio a elementos del cuerpo de emergencia conformado por policías, bomberos y paramédicos quienes arribaron al lugar para brindar. Primeros auxilios. De primera instancia autoridades informaron lo sucedido por lo que acordonaron la zona en espera de la llegada. De los agentes del Ministerio Público para que realicen las investigaciones correspondientes así como el traslado del cuerpo al anfiteatro. ¡Suscríbete al canal!